... Bienvenidos a la información resumida por el momento de Canal San Roque Televisión... ...a través de este avance informativo correspondiente a este viernes día 10 de mayo. Ruiz Boix considera que la reunión con la Junta significa que el acuerdo con Gibraltar es inminente... ...presentados los conciertos Al Fresquito y San Roque... ...preparan el área recreativa para la romería de San Enrique este domingo 12... ...María Oruña descubre las claves de sus novelas policíacas en el aula de literatura... ...el ZEIP Santa María Coronada celebra el Día de la Bici... ...el Club de Trabajo ofrece a Randstad colaboración de cara a las contrataciones de verano... ...este sábado Ismael Le Maiz en el tercer festival de monólogos Primavera del Humor... ...campaña para informar sobre el contenedor marrón en San Roque... ...paseo literario de Villa Carmela sobre el italiano para mayores de la barriada... ...celebrado en Puerto Sotogrande un encuentro para diseñar rutas para cruceros por Andalucía... ...visita turística de un grupo de madrileños... ...a mediados de junio octavo cross de las cuestas San Roque 2024... ...Sanber versus Guadiaro derbi local que pone fin a la Liga de Primera Andaluza... ...Centurias pida a su afición apoyo para el partido del sábado... ...son los titulares de esta jornada es el avance informativo de un informativo... ...que llega la redundancia que llegará más tarde.